Hola, te enseño 7 pasos muy fáciles para que te pongas una inyección solo en casa. Paso número 1. Prepara el material que vas a utilizar como el medicamento. En este caso vamos a inyectarnos ketorolaco. Necesitamos también una jeringa. En este caso es de 3 mililitros y la aguja es de 22 g. Y tus toallitas de alcohol o tus torundas. Paso número 2. Coloca un espejo frente a ti. Esto nos ayudará para que puedas observar y visualizar bien el lugar de punción. Paso número 3. Ahora con la ayuda de un marcador vamos a marcar los puntos que hemos localizado como la región interglútea. La parte de la cresta ilíaca externa. Y vamos a unir estos puntos con una línea recta, como se nota a continuación. Vamos a localizar nuestra línea media clavicular que va a ser la división del glúteo para que sea en 4 partes. Listo. Así es como ha quedado localizado y dividido nuestro glúteo. Nuestra zona puncional es el cuadrante superior externo. Paso número 4 y muy importante. Tu lavado de manos. En la parte de arriba te estoy dejando un link en donde te muestro cómo hacer este paso detalladamente. Paso número 5. Preparación del medicamento. En esta ocasión vamos a preparar quetorolaco que viene en esta presentación y utilizaremos nuestra jeringa. Iniciaremos girando la tapa de este medicamento, de esta ampolleta, para poder abrir el medicamento que se ve a continuación. Posteriormente vamos a abrir nuestra jeringa. Y vamos a obtener toda la solución del medicamento. Si has notado que ha quedado una pequeña burbujita, como se nota, puedes darle un ligero golpecito para que esta burbujita salga. Ahora bien, ya que el medicamento ha quedado como se nota a continuación, sin resto de burbujita de aire, ha quedado listo. Y solamente queda que verifiques que sale esta gotita para que la aguja quede purgada. Vamos a reencapuchar en lo que nos preparamos para aplicarnos este medicamento. Paso número 6, con la ayuda de una torundita de alcohol, vamos a realizarnos la limpieza del lugar de punción del centro a la periferia. O de adentro hacia afuera. Paso número 7, aplicación del medicamento. En un ángulo de 90 grados, vamos a introducir la aguja. Vamos a aspirar o a jalar el émbolo de 5 a 10 segundos para corroborar que no hemos lastimado ningún vasito sanguíneo. Y si no es así, introducimos el medicamento. Listo. Ahora que el medicamento ha sido introducido, vamos a esperar de 5 a 10 segundos antes de retirar la aguja. Y observen cómo, en mi caso, sí me salió un poco de sangre, porque manipulé aquí la jeringa, para poderles mostrar un poco mejor el ángulo, que eso nos puede pasar a muchos de nosotros cuando aplicamos una inyección. Esto puede ser ya que al retirar la jeringa o la aguja, más bien de la piel, pues rasgué un pequeño vaso sanguíneo que ocasionó que me saliera sangre. Pero nos puede pasar a todos, así que no se preocupen, lo único que resta aquí es colocar una torundita de algodón y ejercer un poco de presión en 20 segundos y listo. No te olvides de dejarme un like y comentarme en el video. Nos vemos. Bye.